Telefónica informa. Afirmando su compromiso con la niñez, la Fundación Telefónica escolarizará este año a más de 45.000 niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación laboral en 285 escuelas públicas, ubicadas en 19 regiones del país. La Fundación Telefónica mejora el entorno familiar, educativo y social del niño que trabaja, actuando sobre aquellos factores que lo alejan de la escuela y lo obligan a trabajar. Para ello realiza la entrega de útiles escolares y uniformes, actividades de refuerzo en los estudios, atención psicopedagógica, campañas de salud y nutrición, talleres de sensibilización para padres, capacitaciones a los docentes y el uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula. Asimismo realiza campañas de sensibilización social y genera conocimiento sobre la problemática. La propuesta de la Fundación Telefónica es un niño menos trabajando, un niño más en la escuela y con mejores oportunidades en su futuro.